Y después de pase esto, que es un poco convocado por una lista del Partido Nacional, nuestra de la elección de jóvenes, que apoya a Luis, que está con nosotros en lo departamental. Pero para el barrio, esta pequeña plazoleta, yo no recuerdo, no sé si tiene nombre o no. Sería interesante que la comisión del barrio y la instancia de los jóvenes, primero, le den identidad a un hombre. Segundo, la madre de Dono capaz que sabe que es la tesorera y ya se lleva la inquietud aquí de los muchachos. Pero además para darle en primavera y en verano alguna actividad. ¿Por qué no? Que siga la zumba, pero ya no organizada ya hoy, convocada por una lista de jóvenes de un partido, en el caso nuestro, pero puede haber sido iniciativa de la comunidad. Pero que quede este pequeño espacio, que habrá que mejorarlo un poquito. Se viene la primavera, ya el pasto viene con la lluvia subiendo, mantenernos, capaz de ponerla en un banquito. Y bueno, que sea parte de cada tanto algún espectáculo y alguna zumba, que después veremos cómo se instrumenta. Pero estamos a la hora de la inquietud. Y bueno, y a participar con los jóvenes. Gracias, ahora aquí las 621, hay muchas listas, sea cual sea. Lo bueno es abrir espacios, renovar, participar. Saludamos también a la prensa que nos visita, establecida en el día de hoy, aquí en la tarde. Y algunos vecinos. Al otro compañero de la lista 9-11, Hormilita Pulidor. También los saludamos, que vino por aquí a saludar y que en su actividad allá en el burastero era en la tarde también, según nos decía. Y bueno, no me voy a alargar porque acá vienen a... Yo en realidad me dijeron, hace un poquito de tiempo para que agarren oxígeno y siga la otra zumba y vengan los muchachos raperos. Así que, consuelo te salió el sol y viva la linda tarde aquí en el Prado Español. Gracias. Gracias.